Y amame cuando sientas nostalgia, cuando sientas dolor Y amame cuando sientas tristeza, cuando sufras de amor Y amame para lo que tu quieras, a la hora que sea Y amame sin temor, que yo quiero ayudarte, cuando me necesites Y amame por favor Y amame, pues yo soy el amigo, en que puedes confiar Y amame cuando busques consuelo, cuando quieras llorar Y amame para lo que tu quieras, a la hora que sea Y amame sin temor, que yo quiero ayudarte, cuando me necesites Y amame por favor Y amame para lo que tu quieras Y amame para lo que tu quieras, a la hora que sea Y amame sin temor, que yo quiero ayudarte, cuando me necesites Y amame por favor Y amame por favor Y amame por favor Y amame por favor Gracias por ver el video.